Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo perfecto. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este, obviamente, es mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos de manera rápida a cómo cambiar la contraseña de Instagram desde la computadora. Accedemos a Instagram, obviamente. Una vez aquí, fíjense abajo, en donde dice Más, hacemos clic y ahora entramos en configuración, pero antes quiero pedirles que me apoyen con su suscripción, con su like, con su comentario, que compartan este video para ayudar a más gente y decirles también que por aquí les voy a dejar una lista con muchos videos para que aprendan un montón de cosas sobre Instagram. Ok, entramos en configuración, espero que me estén siguiendo. Ah, otra cosa, si quieren saber y aprender a cómo hacerlo desde el celular, vayan a ver este video que les voy a dejar aquí arriba, que seguramente lo van a encontrar mañana. Bueno, una vez en configuración, en la configuración de la cuenta, aquí está, aquí está, miren, cambiar contraseña, entramos ahí, escribimos la contraseña anterior, en este caso, yo a mi contraseña de Instagram la tengo guardada en el navegador, entonces, si hago clic, aquí, ahí está, aquí está la contraseña de esta cuenta, si a ustedes no les aparece así, si no tienen guardada su contraseña en el navegador Google Chrome, pues la van a tener que ingresar manualmente, en mi caso yo ya la tengo aquí, así que hago clic ahí, aquí, va la nueva contraseña, lo pueden ver claramente, y aquí para confirmar la nueva contraseña, ponemos la contraseña nueva, fíjense, si hacemos clic derecho, nos va a mostrar esta opción, sugerir contraseña, esto es en Google Chrome, no sé cómo será en otros navegadores, yo le voy a dar a sugerir contraseña, si quieren ustedes, pues la ingresan manualmente, en este caso, como les dije, yo voy a hacer clic derecho, y luego en sugerir contraseña, aquí está la contraseña, clic ahí, bueno, ustedes no la pueden ver, obviamente, y se nos completa esta opción también, la de confirmar nueva contraseña, una vez hecho esto, pues pulsamos en cambiar contraseña, aquí nos pregunta si queremos actualizar la contraseña, yo le voy a dar que sí, porque no me la sé, es una contraseña sugerida, yo les recomiendo a ustedes que si les aparece esto, hagan lo mismo, para que quede la contraseña guardada en el navegador, en la cuenta de Google, clic ahí, y listo, eso es todo, ya hemos cambiado nuestra contraseña de Instagram desde la PC, espero que les haya servido el video, como siempre les digo, no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir, y todo lo demás, muchísimas gracias por ver el video, cuídense mucho, pórtense bien, y hasta la próxima, chao.